En el océano, en el reino encantado de Avalor, vivía una joven princesa llamada Elena. Al cumplir los 15 años, su madre reina lucía leto mágico, el amuleto de Avalor. Una joya familiar que había pasado de una generación a otra, para protegerlos del mar. Pero un día fatal, la reina Shuriki, una malvada hechicera de las Islas del Norte, ávida de poder, invadió Avalor. Y luego, puso la vida en el palacio. La princesa Elena valientemente pidió enfrentar sola a Shuriki. Para salvar a su familia. Esto yo ya lo vi, tuve un sueño. Fue la manera de Elena de traerte aquí, para que yo pudiera contarte esta historia. ¡Vivo un sueño! ¡Vivo un sueño! La nuestras razones son dos. Las chicas, ya mihi chicas, ya están en el reino. ¡Vivo un sueño! 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 El ganador del concurso, el más grande de la galaxia Le doble, por favor ¡Ay, qué nervios tú! No, el otro, el del sombrero ¡Eh, yo tengo sombrero! ¡Wow, qué linda sorpresa! ¡Gracias, gracias, 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 gracias! ¡No es justo! ¡Basta! ¡No es justo! ¡Porque yo, soy el más grande de toda la galaxia! Shuriki intentó destruir el amuleto, salió a Elena, Elena, encerrándola en su interior Y así fue, y así fue como la princesa acabó dentro de tu amuleto ¿Una princesa dentro de mi amuleto? Ha estado allí 41 años, pero está patante Shuriki creyó, o haber destruido a Elena, pero se equivocó Y que la única forma de liberarla del amuleto Sería encontrando a una princesa especial capaz de lograrlo Recorre, recorrido el planeta mucho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!